Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 de la vuelta a Ecuador 2022 mucha atención porque desde hoy 12 hasta el próximo 19 de noviembre vamos a tener 8 etapas de esta la edición número 39 que contará con la presencia de 118 ciclistas 19 equipos de los cuales 3 son continentales, el Movistar Vespe Selwa, el Banco Guayaquil de Ecuador y además el equipo Team Medellín de Colombia, la presencia también de 5 equipos internacionales y que ellos son el AB Perú, el Canel Zero Turbo de México, el Corratec América República Dominicana Río Grande Cycling de Estados Unidos y el equipo colombiano de Nariño Tierra de Ciclistas además con la presencia de 11 equipos nacionales vamos a tener el recorrido del día de hoy, lo estamos viendo en pantalla donde vamos a tener la salida de San Carlos en Quevedo, vamos a pasar por Ventanas, Pueblo Viejo luego vamos a pasar por Vinces, luego de eso vamos a pasar por otra localidad que es Palestina vamos a llegar a Colimés, luego vamos a pasar por Balsar y llegando ya a esta parte final amigos en el empalme, así es el recorrido de la altimetría del día de hoy salida de San Carlos en Quevedo, llegada en el empalme vamos a tener 216,4 kilómetros el paso de 3 metas volantes y mucha atención porque tenemos también 2 premios de montaña ascendiendo a los 274 metros sobre el nivel del mar así vamos a iniciar esta vuelta a Ecuador ya hay imágenes que teníamos gracias a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo no tenemos imágenes televisivas, esta cobertura de la Vuelta a Ecuador no se está haciendo por televisión porque no se alcanzaron a tener esos recursos suficientes pero tenemos imágenes en redes sociales con varios periodistas allí colaboradores así que de acá les envío un fuerte saludo y un agradecimiento un corredor del equipo Zaitel se había escapado tenía una ventaja ya de 17 segundos con respecto al pelotón además nuestra amiga la periodista Belen Bonilla nos enviaba allí a través de su cuenta en Twitter una caída del equipo CIC Technology en esos kilómetros iniciales por fortuna habían podido reincorporarse y vamos a tener ya el paso amigos de la meta volante número 1 donde veíamos el dominio que estaban teniendo varios corredores entre ellos cabe destacar que pasaría en esa primera posición de la primera meta volante el corredor Ignacio Prado del Canels ese equipo mexicano y Pablo Caicedo del Movistar VPC estaba pasando allí por la meta volante de Ventanas en el kilómetro 46 ahí veíamos las imágenes como estaban pasando lo acompañarían también varios corredores como Jorge Montenegro del Team Banco Guayaquil y Jason Rincón del Corratec estos repetirían en esa misma posición la meta volante número 2 que pasa por la isla de Bejucal kilómetro 82 Ignacio Prado del Canels equipo mexicano volvió otra vez a pasar en la primera posición grupo ya pelotón totalmente agrupado Pablo Caicedo allí el Movistar VPC tercero Jorge Montenegro del Team Banco Guayaquil y cuarta posición para Jason Rincón del Corratec eran hasta el momento las imágenes que teníamos de esta vuelta a Ecuador sé que te está gustando este resumen por eso quiero invitarte a que le des un like a este video te suscribas al canal y actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video no te pierdas ninguna de las noticias y todas las sorpresas que solo aquí en Biciclifos tengo para ti continuamos con el resumen y mucha atención porque esta etapa número 1 ya está llegando a su parte final tan solo le resta pasar esos dos únicos premios de montaña del día y la última meta volante y vemos una situación de carrera con Ignacio Prado del Canels equipo mexicano y también con Pablo Caicedo del Movistar VPC y otros corredores que están allí teniendo una fuga pero esos dos que de nombre se habían escapado de un grupo de seis corredores y llevarían una ventaja de un minuto con 20 segundos de sus persecutores mientras que ese grupo de persecución estaría a 2 minutos 39 segundos del pelotón principal donde estaría marcando pues el ritmo el Movistar VPC tratando de quitarle momentos allí esos segundos importantísimos a cada uno de los corredores que estarían en fuga y la situación de carrera ya nos dejaría a falta de los últimos kilómetros y es que realmente las imágenes no son las mejores no podemos tener cubrimiento televisivo ya que esta Vuelta a Ecuador no lo tiene pues nos informaban a través de la radio que sería Ignacio Prado el nuevo líder de la montaña que se había ganado esos dos premios de montaña Pablo Caicedo sería el líder provisional de las metas volantes y ya estarían llegando entonces a la meta así es estaríamos ya en la definición esa parte donde vemos que en la primera posición luego de que vemos ahí como baten la ajedrezada la bandera cuadros Ignacio Prado el mexicano el Canels pasa en la primera posición John Borstelman del corredor norteamericano del equipo Río Grande Elite pasaría a segundo y mucha atención porque Efren Santos compañero también de Ignacio Prado del Canels pasaría en la tercera posición así quedaría la etapa y no tenemos información hasta el momento de hacer este resumen de cómo quedarían las demás clasificaciones esa clasificación sería también de la general y lo cumplirían el día de hoy con un tiempo de 5 horas 59 minutos 18 segundos Ignacio de Jesús Prado del Canels 0-1 equipo mexicano haciendo México hoy el 1-3 en la etapa inaugural de esta vuelta a Ecuador mañana vamos a tener la etapa número 2 con 203 kilómetros con salida del empalme y llegada en Puerto Quito luego vamos a tener la etapa número 3 con salida de Puerto Quito y llegada en Calacali 121 kilómetros luego la etapa número 4 con salida de Otavalo y llegada en San Gabriel un buen puerto allí donde vamos a tener que afrontar 153 kilómetros luego la etapa número 5 va a ser con salida de Tufiño y llegada en Tulcán para mí podría ser considerada la etapa reina el paso allí de 3 premios de montaña el alto de talla luego la estrellita y también la guagua negra así que vamos a verlos allí 117,4 kilómetros bastante fuerte luego la etapa número 6 será con salida de San Gabriel y llegada en Cayambe 179,3 kilómetros esta es la etapa número 7 con salida amigos desde Cayambe y llegada en la mitad del mundo y finalizaremos con un circuito en la mitad del mundo así es y allí en Quito etapa número 8 de 115,9 kilómetros vamos a seguir con esa vuelta a Ecuador mañana la etapa número 2 y vamos a ver si podemos conseguir mejor información desde acá agradecimiento en especial a todos los periodistas que están allí tratando de cubrir esta vuelta haciendo su espectacular y muy profesional trabajo para llevar información a todo el mundo y acá de Biciclipos envío un saludo muy muy especial a Belén Bonilla una gran amiga y periodista que también nos está acompañando allá en la vuelta a Ecuador así que Belén muchas gracias por ese gran apoyo y ese gran cubrimiento que haces nos vemos en una próxima ocasión mi nombre es William Porras y desde Colombia fue un gusto haberlos acompañado chao chao y y y y y y Gracias por ver el video.